Modrelli, gracias por atendernos. Bueno, vemos los carteles, parte de las consignas de este reclamo. Principalmente el reclamo es salarial. ¿En qué consiste la disputa salarial? Sí, estamos con un plan de lucha que se inició este lunes con un paro previsto para jueves y viernes que a través de una conciliación obligatoria no se llevó adelante. Nosotros estamos reclamando por nuestra paritaria anual que va de julio a julio de cada año donde se está pidiendo un 45% acorde al gran impacto de la inflación y para poder acomodar el salario. Y por eso hacemos este reclamo. Nos movilizamos a las 14 horas para que nos escuchen, para que se vea, ya que a través de esta conciliación no se pueden llevar otras medidas adelante. Nuestro sector de salud, un sector crítico durante un año y medio en toda esta pandemia, es lamentable que tengamos en este momento que está reclamando por una recomposición salarial, que tengamos que estar reclamando por un bono de 6.500 pesos que todavía no se ha cobrado y lamentablemente tenemos que llegar a esta situación. Por eso es que nos movilizamos para que la sociedad pueda ver nuestro reclamo y para que se nos escuche. ¿El sector privado qué ofrece a este pedido que ustedes han hecho? Estamos muy lejos del porcentaje que se pide. Nosotros tuvimos en abril una recomposición salarial, pero esa correspondía al año pasado. Estamos lejos, en un 20 y pico por ciento, y muy lejos del reclamo. Nuestros salarios han quedado muy afectados por la inflación. Estamos con un promedio de salarios en básicos de 50.000 pesos. Una enfermera está en 56.000 pesos de básico y es totalmente imposible vivir con ese básico. Y las condiciones laborales también han cambiado durante la pandemia, ¿no? Sí, la situación desde lo económico, desde lo anímico, desde lo emocional, han sido meses y siguen siendo. Porque si bien hemos tenido picos y el COVID va fluctuando, los hospitales siempre, siempre están con muchísima tensión. El COVID en los hospitales no afloja. Entonces, realmente han sido meses muy difíciles para todos los trabajadores de salud. Y no hay, ya estos meses no tenemos un acompañamiento en lo económico. ¿Cuál es el argumento del sector privado para no acceder a este pedido o acercar a las partes? Bueno, en este caso, nuestros empleadores están dentro de un sistema de seguridad social en la cual argumentan no tener los aumentos correspondientes a través de las políticas del Estado, como puede ser PAMI, IOMA o cada caja en su provincia. Ya que esto no solo corresponde a Bahía Blanca o Provincia de Buenos Aires, esto es en todo el país, a través de nuestra federación. Y ahí tampoco están llegando las políticas adecuadas desde el punto de vista del acompañamiento para que las cámaras puedan hacer frente a los salarios. González, ¿cuál es el alcance de esta conciliación obligatoria? La conciliación obligatoria la dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación y es de alcance para todo el país. No se pueden hacer medidas de fuerza durante la vigencia de la conciliación, o sea, durante un periodo de 15 días prorrogables por 15 días más. Lo que sí podemos hacer es este tipo de medidas como manifestación porque hay una necesidad de visibilizar el reclamo. Hay que, yo creo que la sociedad lo reconoce, pero tiene que verlo, de que desde marzo del año pasado el personal de salud ha sido el único personal que ha combatido cara a cara al virus, es decir, por decirlo, el virus es invisible, y muchos compañeros han pagado con su vida cuidando y protegiendo la población de nuestra ciudad y del país.